Pero si te gustó la comida o no? Pura fantasía Mira, ahí está los chilitos rellenos Dice mi hermano que esa es una tortita de papa Pero parece cocada Esta, esta parece una cocada Si ahí estoy esmerándome en hacerla Esta es tortita de coliflor Tortita de papa Y el chile relleno de quesito del rancho Y acá la carnita asada Que se me andaba quemando ¿Quieres que rápidamente les cuente la historia de los chiles rellenos? Queso Y salsita de mocajete Y las tortitas hechas a mano ¿Eh? Rápidamente les cuento la historia de los chiles rellenos A ver, cuéntanos Esta señora no sabía hacer chiles rellenos Hasta hace apenas como 5 años Cierto Y una vez Allí en Uruapan Andaba en el En el mercado En el mercado yo con ella Y estaban los chiles bien bonitos así Y yo me les quedé mirando a los chiles Porque ya sabía lo que iba a pensar ella Y ella se le quedó mirando a los chiles Y yo también Y nomás le dije Tanto que me gustan los chiles rellenos Y dice Y que empiece a dar una bolsa Y que empiece a echar Y me dice Tanto que me gustan los chiles rellenos Lástima que no me lo saben hacer Lástima que no lo sabes hacer Y que Y que agarra una bolsa Sin decir nada Y que les empiece a echar Dije Pues no, yo creo que los va a mandar a hacer O no sé Que se los echa Que se empieza a hacerlos Con la ayuda de su mamá por teléfono Se pregunté a mi mamá Y vean como me quedan Ya después de ahí Ya me quedan bien Ya me quedan bien Querer es poder Claro Cuando hay amor todo se puede Nomás que allí no era amor Allí casi fue un huevo Así fue No es cierto No es cierto No es cierto mi gente No es cierto No es cierto Yo siempre te cocino Bueno no a ti O sea siempre hago de comer Siempre me consiente Dije Y quesito Del rancho La carnita ahorita Si se me andaba quemando Pero Este Ahí está No pero si lo hizo bien Lo hizo Me atiende bien Cuando vengo para acá Porque pues por allá Pura comida en la calle Así que Ahí queda Más le vale decir Más te vale decir eso Que Que si te atiendo bien Y me atiendes bien Si Y otras cámaras No Si es cierto No atiendo bien Ok